...ese breve, básicamente porque ya hemos planteado esta iniciativa de distintas instancias y nos parecía relevante hacerlo ahora, después de haberselo planteado y haberselo preguntado al ministro en su anterior comparecencia, pues le queríamos trasladar de forma explícita cuál era nuestra posición. Y sobre todo también viendo cuál es el sentido de los mercados en estos últimos momentos, en estas últimas semanas, en donde se aprecia que el proceso de desinversión de banquia puede dar lugar a más pérdidas de las que estaban previstas en un primer momento. Si hacemos un breve y, por lo tanto, creemos que deberíamos pararnos a pensar qué deberíamos estar haciendo con él y no seguir una línea predeterminada que quizás pueda ser dañina para los intereses de España. Sobre todo porque creo que nunca está de más recordar que el Tribunal de Cuentas cifró el coste de las ayudas dadas al sistema financiero en más de 122.000 millones de euros y que el último informe sobre la crisis publicado por el Banco de España cifró en términos netos las ayudas al sistema bancario en más de 76.000 millones, 76.410 en concreto, de los cuales solo se habían recuperado hasta el momento 4.000 millones y que la estimación de recuperación máxima era de 12.200 millones. De manera que el coste total del rescate financiero iba a suponernos en torno a 60.600 millones de euros, casi más del 5,5% del PIB del año 2015. En concreto, con el caso de Banquia y BMN en este caso concreto se le aportaron recursos por valor de 24.400 millones, a BMN por valor de 1.600 millones y lo estimado que se puede recuperar entre uno y otro apenas llega a los 12.000 millones de los más de 25.000 millones. Hemos visto que el proceso de desinversión ha necesitado, que en un principio estaba fijado para el año 2017, ha tenido necesidad de prórrogas. De hecho, el año 2019 preveemos que necesariamente se van a plantear nuevamente prórrogas porque son cosas muy evidentes. En ese sentido, planteamos el que no se lleve a cabo la privatización del mismo y el mismo se convierta en el centro de un foco bancario público en coordinación y en actuación conjunta con parte del Instituto de Crédito Oficial. ¿Cuáles son los motivos para los que defendemos el que no se privatice? En primer lugar, el que la pérdida de fondos públicos que se puede producir es llamativa. A pesar de que el Gobierno dice que su estrategia es tratar de maximizar la recuperación de las ayudas, en estos momentos Bankia pierde casi el 8% de su valor en bolsa, frente a las pérdidas de las últimas semanas del 1% de los bancos españoles y del 2% de la Gran Banca Europea. Es decir, el banco está perdiendo valor en bolsa de forma acelerada. En segundo lugar, porque las privatizaciones que se vienen produciendo no es que sean precisamente un paradigma de la maximización de la recuperación de las ayudas, la última que se produjo a finales del año pasado, donde se privatizó, donde se vendió el 7% de las acciones en poder del FROP, se hizo por valor de 818 millones. De esos 818 millones, con respecto al valor en libro, se perdieron 70 millones. Con respecto a los números del rescate, se perdieron 300 millones de euros, casi un tercio de lo que se pretendía recuperar. En tercer lugar, porque es el banco más infravalorado en estos momentos en el parque español. Está casi al 0,8% de su valor contable. Y esto es muy evidente. Se lo dije en su momento al señor de Guindos, se lo diré en cuanto tenga ocasión al señor Escalano, ningún fondo especulativo que actúa a corto plazo va a comprar o va a comprar preveyendo, va a comprar caro, preveyendo que se puede producir una subida en el futuro. De manera que tenemos un banco que se encuentra secuestrado por la falta de decisión del Gobierno de o privatizarlo al precio que sea o darle una salida como foco bancario público, porque no puede crecer y se encuentra atrapado en su estrategia de crecimiento, pero tampoco podemos orientarlo hacia otros ámbitos. En segundo lugar, se justifica también por la concentración del sector. Ya no es solo que cinco entidades bancarias concentren el 75% de los activos. Para que, preveyendo la respuesta a esa afirmación que es previsible que me den, especialmente del Grupo Popular, donde eso significa que la mitad del sistema bancario ya está en situación de riesgo sistémico y que hay dos entidades españolas en situación de riesgo sistémico a nivel europeo. Significa, además, ese nivel de concentración. Que en estos momentos, desde el año 2008, la población que se encuentra sin acceso a ninguna sucursal bancaria en su municipio se ha incrementado en un 34%. O dicho de otra manera, que el 50% de los municipios españoles en estos momentos no tiene ninguna entidad bancaria a la que los ciudadanos que viven en las mismas puedan acudir. Si a eso se le une que casi el 16% de los pueblos solo tiene una entidad bancaria presente, una sucursal bancaria, a la que acudir, pues si eso es competencia, que baje Fritman y lo vea. En tercer lugar, los obstáculos para… Ya voy terminando, presidente, no me mire así. Los obstáculos para la transformación del modelo productivo. Cuando tenemos una banca pública, cuando hay ausencia de banca pública y el sector lo que canaliza son los fondos perestables hacia la maximización de la rentabilidad de su modelo de negocio, pues difícilmente se compadecen bien con un banco público que, en actuación conjunta con el ICO, permita canalizar los fondos hacia la transformación. Porque al final, y con esto que termino, solo se trata de un problema de voluntad política. Ni el memorándum de entendimiento que se firmó en su momento para el rescate de España obliga a la privatización, ni los tratados obligan a la privatización y a que no exista banca pública. Y es más, ya por irme a los colegas de Fritman, en el Banco Mundial, desde el año 2012, viene advirtiendo de la necesidad de la recuperación y el papel contracíclico de la banca pública. Si desde donde se emana la ideología y la forma de actuar y de la política económica más conservadora y más neoliberal se redefiende la banca pública, pues no sé por qué aquí se está en contra. Muchas gracias.